Esta es una canción del EP nuevo. Y a los piratas que surcan tu mar serena, hay un candil encendido en el centro de tu centro, que guía el timón sin rumbo de este banquillo de reños, al abordaje pandido. Capitán, compad tu cuerpo, darte prisa, canalla, que ya me está entrando el sueño, sin la tremenda corriente, que estás de aquí, te espero. Hacer callar esta prueba, en los riscos del veneno, que nos lleve a la cárcel, entre las rejas y el sueño, te quiero con lo que cierro, aunque no me lo merezco. Gracias.